Imagínate que vas por la autopista a toda velocidad, el freno no responde y vas recorriendo la vía a 175 kilómetros por hora. Eso es como ir en caída libre a una velocidad mortal. A esta velocidad tan desorbitada cada 1,7 segundos, estarías recorriendo lo equivalente a una cancha de fútbol. Si la autopista estuviese despejada, podrías tener alguna posibilidad de salvarte. Pero la hora punta se está acercando y el tráfico es denso. Bien, lo que debes hacer es tomar una decisión. Que puede ser A. Usar el freno de mano. B. Poner el carro en neutro. O C. Apagar el motor. ¿Qué harías? Tienes el acelerador atascado y el freno no responde. Así que una de las opciones más viables puede parecerte tirar del freno de mano y meterte al medio para reducir la velocidad. Tirar del freno de mano a una velocidad normal puede hacer que las ruedas traseras se bloqueen. Lo que hace que el auto vaya de lado a lado. Y eso es muy peligroso. Porque además vas a 175 kilómetros por hora. Y aunque consigas mantener el control, cuando pases por la irregular pista del centro, estarás en una situación mucho más problemática. La conductora del auto no tiene elección y tiene que dar un volantazo para entrar en la mediana y así evitar el tráfico. Estoy adelantando a muchos coches. Estoy muy asustada. Ha tenido suerte, mucha suerte, porque la gravilla suelta en las superficies irregulares suelen provocar que los conductores pierdan el control y el carro salga dando vueltas de campana. Así que si has elegido tirar del freno de mano y meterte en el arsén, habrías cometido un error mortal. Con el carro descontrolado a toda velocidad, otra opción sería apagar el motor e intentar maniobrar para apartarte. ¿Pero sería la mejor opción? Al apagar el motor, el volante podría bloquearse. Así reducirías la velocidad, pero no podrías cambiar de dirección y terminaría ocurriendo lo inevitable. Y si has elegido apagar el motor, estarías sellando tu destino. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir a este aterrador paseo, lo mejor que puedes hacer es poner el carro en neutro. Al desconectar la transmisión, estarías desconectando los engranajes que van del motor a los ejes. Y aunque el motor seguiría funcionando sin control, al poner el auto en neutro, estarías evitando que siguiera acelerando el carro. Ejerce una presión constante a los frenos y el auto irá perdiendo velocidad progresivamente, puesto que el motor ya no hace funcionar el eje de transmisión. Lo que te permitirá terminar con esta experiencia mortal.